El fiscal Javier Caravaggio asumió este lunes el cargo de procurador encargado hasta que el presidente Laurentino Cortizo realice la nueva designación tras la salida repentina de Eduardo Ulloa. En su primer encuentro con los medios de comunicación, Caravaggio confirmó que se reunió con fiscales anticorrupción que adelanta en casos de alto perfil, como el de Odebrecht. Se comprometió a dar con los responsables de las violaciones a menores en albergues, sin importar la religión, partido político o estatus económico. Nosotros vamos a garantizar que allí se haga una investigación dinámica, objetiva y efectiva para exigirle responsabilidad penal a todas las personas vinculadas a ese objetivo. El jefe del Ministerio Público evitó responder si la Procuraduría ha girado orden de conducción a altas figuras del órgano ejecutivo. La renuncia del procurador Ulloa solo debe explicarla a él, la renuncia es un tema totalmente personal. Esa pregunta usted debe dirigirse al ex procurador Ulloa. ¿Pero el minario de la orden de conducción a funcionarios del gobierno? Vuelvo y le digo, lo que asevera o lo que dice la nota del ex procurador Ulloa es responsabilidad de él. La Asamblea Nacional espera la designación del procurador titular para someterlo a escrutinio en la comisión de credenciales y en el pleno legislativo. El que asuma este cargo tiene que tener la responsabilidad y la valentía de tener en su escritorio de primera mano lo que realmente nos interesa al país en este momento que es la solución o el resultado de los procesos donde se están haciendo las investigaciones a los centros de protección y albergue y al mismo tiempo todos los casos de alto perfil que todo el país quiere tener respuesta. Cuando se trata de la niñez hay que investigar al máximo, pero no olvidemos que esa investigación no la hace el procurador, esa investigación lo hace un fiscal. El procurador encargado tiene más de 20 años en el Ministerio Público con una trayectoria en fiscal de drogas, crimen organizado y blanqueo de capitales. Félix Antonio Chávez, Econi.